...porque eres muy talentoso en todo lo que haces. Genio, papá, por favor sigue soñando, pero ante todo sigue cumpliendo sus sueños. Eres un berraco, papá. Vamos a pedir un aplauso enorme, por favor. Le van a seguir pidiendo hacer muchas preparaciones y a disfrutar un poco más la cocina. Yo me le voy a apretar más con un claro y voy a darle la fila para el gran pastel de todo el tiempo. ¡Mario! Natalia, Martina, mi llanecita, todos lo mejor. Ustedes son los grandes finalistas de la primera gran, gran temporada de Emos Colombia. Vamos a romperla. Con todas, pero el hecho de estar aquí ya me hace una ganadora total y absoluta. Pues si gano, hacemos un bendito a todo el mundo que esté dentro del programa. ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a todos! Gracias.